Ay papi Suena Javi Moyano Si Bien, soy a ti Bien, soy a ti Como hice Estoy borracho sin beber Por culpa de tu querer Ay vida mía Aquel día que te vi Yo me enamoré de ti Ay que alegría Que sentí desde aquel día Todas las horas del día Ay vida mía Eres parte de mi vida Te adoro de noche y día Ay que alegría Estoy enamorado Yo te quiero mi vida a ti Eres tú todo para mí Yo sin ti no puedo vivir Yo te quiero mi vida a ti Eres tú todo para mí Yo sin ti no puedo vivir Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso yo estaba celoso, molesto, con miedo tal vez. Siempre rogaba que nunca cayera en mis manos que atienden su red. Ya es tarde lo sé. No debes llorar, es la inocencia y no lo puedes evitar. No debes sufrir, vos lo elegiste y esto debe ser así. Música Que los días son más largos y ella no está. Que las noches sin sus besos no existen más. Música Cumbia Santa Vecina, papá. Hoy te vi. Después de tanto sin saber de ti, ibas con otro amor, ibas con otro amor. Es que yo, después de todo lo que nos pasó, te quise saludar, te quise hablar. No te guardo rencor, yo quiero que seas muy feliz. Pero mírame una vez más. Pero mírame una vez más a los ojos, comprenderás que mi amor por ti no murió. Pero mírame una vez más a los ojos, comprenderás que mi amor por ti no murió. Ya termino. Música Mi tristeza es mía y nada más. Música Mi tristeza es mía y soledad, no quiero consuelo, no, 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 voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más, que nadie me hable del amor. Música Para mí la luz es mía y nada más, que me lleve el sol, vivo con mi soledad. Música Solo mi tristeza es mía y nada más, que nadie me hable del amor, voy a unirme solo en la ciudad. Música Suerte y es mejor, vivo con mi soledad, solo mi tristeza es realidad. Música Yo me voy. Música 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 Y ese vapor de nuestro amor, nos enredó con su licor, y culpa al carnaval interminable, nos hizo confundir irresponsables. Música 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 Nos enredó con su licor, y culpa al carnaval interminable, nos hizo confundir irresponsables. Sabes bien que estás buscando, un lugar en mi corazón, y yo aquí contemplando mil dudas, que no me dejas ser quien soy. Tú dices, un amor saldré a buscar, sin más canciones para reflexionar. Un amor que no deprima, y que me llene de felicidad. Sabes cuánto te ama, sin más que hablar, sola y enamorada, que sonríes o te vas. Un amor que no se olvida, es un amor hacia la eternidad. ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Yep! ¡Ah! ¡Ay, papi! Suena Javi Moyano. Y con todo mi corazón, para ver, Gonzalo y Chiquití. Si quieres mi amor, yo me voy. Si buscas amor, yo me voy. ¡Oh! O! ¡Oh! O! ¿A dónde está mi corazón? ¡Oh! 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 ¡Wheya! Yo sé muy bien que para mí, eres mi sueño, mi fantasma, mi existir Sabré tan solo disfrutar, del mar, del viento, de las flores, del jardín Si quieres mi amor, yo me voy Si buscas amor, yo me voy Te prometo que el domingo, para irrealidad tu sueño Entraremos a la iglesia, para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco, y flores entre tus manos Tu orgullo estarán llorando, tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es todo, haremos una promesa De amarnos toda la vida, en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás, amor, este par de alianzas Este par de alianzas, con vuestros nombres grabados Este par de alianzas, para dos enamorados Este par de alianzas, con vuestros nombres grabados Este par de alianzas, para dos enamorados Mira Dios, que nos querramos siempre Pero siempre siempre Suena Javi Moyano ¡Ay papi! ¡De nuevo! Al preso número nueve La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo desleal Al sonar Al sonar El clarín Y rumbo al panadón Yo ya al pared Sabes si Esta triste Confesión Padre No me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Nos juzgará Voy a seguir Sus pasos Voy a buscar Los almas Allá Padre Padre No me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo Pasa la vida Pasa la vida Y el tiempo No se queda quieto Llego Llego el silencio Y el frío Con la soledad ¿En qué lugar Anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano? Cuando quiera despertar Volver a empezar Cuando termina el juego Volver a empezar Que no se apague Que no se apague el fuego Queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volver a empezar Yo no vi las flores marchitar Ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Que me ibas a negar Dicen que la vida nena no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Traté y traté de llegar a este amor Tantas veces Nena, si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo Como yo Como yo Nadie te ha amado Suena Javi Moyano Música 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 Cuando estoy Tengo el humor Me atrapan tus labios Sin saber No sé qué hacer Cómo escapar Si a mi lado tú Por favor Por favor Nena no llores No llores Por mi amor Por favor Nena no llores No llores Por mi amor Música Pico, 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 pico Y pa' la luz Mi querido Música Música Aguante la tranquila el toque Música Y la isla Música Música Como un cielo azul Música Te vendrías Otra vez a mí Pero Cada día más Música Música Ya me importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos más echan aquí todo es gris Que alrededor todo es miedo Y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo era estar solo Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí Por dónde empiezo si todo acabó No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo olvidarte si nunca aprendí Por ti mi corazón te grita y te nombra Más veo a cada instante Más veo a cada instante Solo tu sombra Y tu cuerpo en cada rincón Por favor Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más De una foto gris, de un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada desquicio de mi corazón Como hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tus recuerdos Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Te olvido Porque vive en mí tus recuerdos Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Te olvido Y te amo De nuevo ¡Ay, papi! Suena Javi Moyano Suena Javi Moyano Suena Javi Moyano Es que ya no tengo limpar